El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre en conmemoración del natalicio del poeta José Hernández. Autor del libro Martín Fierro, máximo exponente de la literatura gauchesca argentina, donde por primera vez un escritor aborda la temática del gaucho desde un punto de vista social. Los versos de nuestro himno nacional nacieron con los arboros de la patria, palabra que presenta en nuestra historia los anhelos de un pueblo en busca de su debilidad. Entonemos las estrofas de nuestro himno nacional que nos identifica como argentinos que somos. El Día de la Tradición El Día de la Tradición El Día de la Tradición Los horizontes nuestro enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. El Día de la Tradición Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Para referirse a la fecha hará uso de la palabra el niño Jairo Viveros, alumno de sexto grado A. Hoy recordamos el Día de la Tradición, que es como acordarse de las cosas que hacemos diariamente, que las respectiva por costumbre y que nos hace sentir argentinos. La Tradición es el conjunto de creencias, costumbres, ritos, juegos, bailes que nos da identidad y una manera de ser, caracterizándonos como argentinos. Son cosas que nos hace sentir seguros y que no estamos solamente en el mundo, que pertenecemos a un lugar y este lugar es Argentina, que tiene un color central y es lo que los grandes llaman tener identidad. Soy investigador de nacimiento de José Hernández, escritor argentino que, como ningún otro, rasmó la tradición del país con su vida y obra como Martín Fioso. No nos olvidemos del Gautio, un hombre humilde, sencillo, generoso, solidario, de pensamiento profundo, llevando siempre las adversidades de la vida y siempre de las buenas cualidades de su persona. Imitemos, perfeccionamos tus enseñanzas, tus tradiciones, debemos ser argentinos, honestos, virtuosos, trabajadores, humildes, fuertes como nos fueron nuestros Gautios, hijos de una tierra libre y soberana. Hoy, más que nunca, no tengamos vergüenza de ser conto o guardar una samba, llevamos nuestra tradición o mantengamos encendida la clama de nuestros pueblos y sus raíces. Actuemos iluminados por el Señor, porque queremos ser una nación cuya pasión sea, la verdad, el compromiso y el bien común. Gracias. La tradición de una nación constituye su cultura popular y se forja de costumbres de cada región. Es la manifestación del alma del hombre enraizado en su pueblo. En ellos caben todas las formas de expresión humana, la poesía, el canto, la música, las leyendas, los mitos y todo el quehacer diario que pasa de generación en generación y perdura en la memoria de todo un pueblo. Alumnos de sexto y séptimo grado A y B presentan nuestras tradiciones seguidas por el mundo al largo. El viento la supo... Música 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 Noviembre es el mes que festejamos la tradición Se viene el día 10, todo es cultura en mi corazón La calle principal llena de vida Y de color, todo es felicidad Cuando el desfile ya va a comenzar El boncho colorado, botas sombrero y pañuelo al sol El gaucho en su monta o estampa criolla de nuestra nación Soy argentino y llevo con orgullo mi cantar Herencia de mi abuelo que en mi perdurará La calle principal llena de vida Y talla y bandoneón, bombole bueno y algún violín El mensaje que le quisimos dejar en este sencillo acto Que ahora finaliza Es que todas nuestras tradiciones nos permiten sentirnos seguros En el lugar que al que pertenecemos Muchas gracias